Continuamos con nuestro recorrido en la carretera de Sonsonante hacia Cajutla, pero debido al congestionamiento se ha reportado otro accidente de tránsito pero con daños materiales, es un triple accidente de tránsito, este pica blanco colisionó con esa camioneta Toyota Rava y esta fue con la parte trasera de esta rastra cañera, no sabemos si la rastra cañera estaba estacionada en el lugar pero se ha reportado este triple accidente de tránsito que pues mantendrá el tráfico un poco restringido pero ahora desde el sector de los hoteles o de los moteles este percance ha ocurrido frente a Auto Hotel Los Deseos o cerca de la pirámide, siempre en la carretera de Sonsonante hacia Cajutla, un pica blanco, una camioneta Rava y una rastra cañera, este es otro percance que ha ocurrido hace algunos segundos, a la distancia escuchamos la sirena de alguna ambulancia o de algún patrulla, a lo mejor lleva alguna emergencia pero el tráfico todavía se encuentra restringido, primero pues porque ya habilitaron un carril en el sector de Santa Emilia donde estaban retirando una rastra accidentada y este segundo por este percance donde tres vehículos se han visto involucrados debido a lo complicado de este tramo pero trataremos vamos a tener que volvernos a alejar debido a que este sector es bastante complicado con el tráfico venga, precauciones del caso